¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez del juego Asphalt Extreme Y llevo poco jugándolo Está bien el juego, parecido al alpadocho Pero bueno, seguiremos Tengo bloqueada 1, 2, 3 Puesta en marcha, lo cura Boogie Y hacia las dunas A ver que será Jugaremos en este que a mero lo pasó todo Para poder desbloquear otro yo creo A ver Puesta en marcha, dice A ver, nos falta esto Y segundo Y pues, bueno, vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Se carrera Vamos Vamos Playa tailandesa Vamos, 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 vamos Me darán 5 mejores me darán Si gano en primer lugar o el podio No sé la verdad No estoy subido Porque no estoy poniendo En este video Y aparte que en el misterio Se descubriré Que se uniré Que es Pero Creo que se vi No sé que vi En el video Mira que la próxima Era Unos días antes Pero Y les traigo un video de asfalto Bueno, para subirlo Aquí se los traigo Wow Vamos a romper, vamos a romper Tiene un poco parecido al Ant-8 Así nomás A ver, me estoy diciendo que Es parecido al Paco, pero Solo que con diferentes mapas y diferentes capas Y... ¡Hala! No vi eso Me distraje Hay diferentes mapas Y la jugabilidad Igual llegué allá ¿Qué? ¿Qué es una laguna? ¿Será caso mi boobie caca? Que no le hace nada Esa es de chile, esa es de chile La que quiero comprar yo Esta 15.000 de monedas de aquí el juego Llevo 14.000 Que de hecho Y las consigo en este video La compré la Monster Una Monster azul es de la Chebre lo decía ahí cuando la vi Ahorita hace ratito de empezar el video Nitro, quiero Nitro Nitro, Nitro Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola ¿Cómo mete esa? Y que deja pasar Pero Gané Primer lugar ¿Eh? Que fue easy Muy easy Quiero algo más extremo Que no puede Primer lugar Como siempre 280 monedas Esto No sé por qué es Bueno Siguiente Y esto No Siguiente Oh Yo quiero esa La verde Esa Tachila No, si es por la Monster No, pero Tachila Y aquí Ay, pero ya lo pasé Entonces ¿Tiene que pasar eso? Sí Ah, con razón Y anura seca Vamos Y aquí LOL Bueno, a lo mejor con esto Y nuestra carrera Estoy grabando el celular El celular es un Bueno, el celular bueno Que sí Sí se puede jugar Subiré más videos también De estos De Minecraft De Mmm Estaba planteando También subir De Modern Combat Mmm ¿Cuál otro? GT Racing Otro Es que Ya van a ir viendo Pero sí Habrá variedad También Tutoriales Que pronto Les haré uno El primer día Que subí Tuvo Buenas visitas Estuvo Bastante bien Fue el que Dije Y Creo que Subir videos Porque sí Si les gusta El contenido Pero vamos Mientras Subiré de este juego Que está bastante bien Es así como Los juegos recién Es que salen Que Que crean muchas personas Y todo eso Ah, pues es igual Esto Recién Creo que sale un juego Todo Todo el nitro tope Vamos Aquí nomás Es Un poco vestida Mira, mira Nitro tras nitro Voy en Segundo No, no No te caes No te caes No te caes No, no No caes Estaba fuera Ahora sí Ya lo sé Tercer lugar No Sí, esto es muy easy Es muy easy Lo Primero Aquí Trampea Primer lugar Primer lugar Primer lugar Primer lugar Sí Esto estuvo Bastante bien Easy También le podríamos Decir Easy Siguiente Me quiera Aquí Que me Qué Codos Qué Piquito Me da Bueno Que siquiera Me dieron Una mejor En serio Bueno Siguiente La cita El motor Está Desligando El El Empeorará Si no Lo Cambias Listo Bien Gracias Con la cita No lo Y que Lo Deberá Ten Un 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 Bueno Pues Estuvo En Serio Bueno Siguiente Una Tontada Que Le Hace Bueno El Juego Al Pag Extreme Y Ya La Comple T LoL 1019 Estrellas De 20 Bueno Vamos A La Locura Buggy El Primero Este Si no Lo He Jugado Vamos Siguiente Siguiente Que Inicia La Carrera Y Vamos 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 Es el Primero En Cruzar La Línea De Meta Yo Siempre Lo Soy Es Muy Easy Este Juego Pero Cada Vez Que Voy Subiendo Voy Ganando Que Va Ser Más Difícil Más Difícil Pero Tendré Voy a Buscar Esa Mostrita Chila Esa Oye Este A ver Aquí No da Micros Aquí Ah Yo tengo Agarra La Taza Yo tengo Agarra La Taza Ah Si Yo no Conozco Estos Estos Son Islares Oh Casi Choco Casi Choco Vamos Os dejaré Con un pedazo De música Ya came straight From the bottom Look Came straight From the bottom Okay The game Ain't safe I don't play You don't want Problems Hey Sweaty Hate When you can't Relay Came straight From the bottom I don't wanna live this life no more I don't wanna see this life again I don't wanna be here anymore Keep straight from the bottom And I won't go back Been there once, I ain't doin' that Look, I ain't doin' that Look, I felt the pain, I ain't got no shame Seen the struggle, but I seen the chains Workin' double, need to cop me one Need to cop me two, need to cop some more so I can flex on them This for the times when we never had shit This for the times when we couldn't pay rent This for the times when I see my family cry Know I do it off but you never gotta ask why I'm out I see so when I look you wanna Primer lugar, primer lugar, si, si, como siempre Siguiente, con mi team Oh, ahora si me dieron buena plata Y me ganar todo, si No, si, 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 no, si, si Pero 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 ahí lo mejor Lo vas a besar Bueno ... Siguiente Otra desbloqueada .. Si, vamos con algo, vamos con algo playa, playa que dice, hace muy doble, playa tailandesa, ah ya sé cuál es, ya sé cuál es, bueno, bueno, a ver, a ver qué tan difícil está esta cosa, si no puede servir a hacerlo, y con el mismo buggy de caca, pero que no es caca, porque, húpf, ya le damos todo esto, gola de carlos, hola 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 porque ladyかな, métele métele, Primero, en segundo Primero, en segundo Cuarto, en segundo Qué fácil Ya estoy, no lo miro, en segundo Hola Por aquí quería otra manera Por aquí, a ver Baja, baja, baja Estuve cuando antes Y por allá se lo entré, ni me choqué Qué raro, ¿no? Como siempre, ya chocándome Voy en cuarto Venga, lo meto en nitrosin Dale, ¿cómo corre? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Oh, oh Le tengo que ganar Le tengo que ganar Ojalá se te viera chocado Oh, no, dale vuelta Y no más Oh, le quería pegar para que se destruyera Pero no pude Esta manera lo rebasé Como siempre yo lo hago Mételo en nitro Ah, no tengo Ahora sí, ahora sí Dale, 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 dale Oh, lol Vamos a ir, no, sí No Ah, no, sí, sí, sí Lo chequé, lo chequé Qué pesado estoy No sé ni cómo lo sé qué La meta sí Finish, finish Gigi, ya sí, hermanos, hermanos Eh, qué pesado estoy Siguiente Siguiente Vamos a ir a emitir Dos mil Oh, no A ver Sí Sí, sí Los otros Sí, los otros Sí Todos ahora sí Y se sigue Bajando esa cosa Siguiente Ahí está Bueno, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A ver Y ahora Otros desbloqueados Sí Y ahora vamos a comprar La monster ¿Qué dije? Ahí está Aquí yo creo que se compra Sí Monster Quince mil Wow, mira Oh, eso está en chila ¿Cuánto cuesta? ¿70? Esa es la que quiero yo No está fea No está fea Oh, está chila Ese también Próximamente Ah, la máquina En el carro futuro Quiero A ver Este ¿Qué carro está? Oh, lo Está chilo ese ¿Cuarenta? Qué caro Voy a Voy a comprarme La monster Oh Sí, nomás Una monster Ya conectamos Tres al más rápido Monster truck A lo mejor Monster truck Tramo de que no Vamos a Monster No, vamos a Desbloqueando 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 1800 ¿Qué es igual? No Lo que corre con el buggy del truck Yo quiero que lo queremos Otra vez Ese mapa En ricas antiguas Qué fácil Qué fácil Muy easy Easy peasy En la bici The latest Se tienen Pedazos de música Los tendremos Los cortando Miren Y se sienten Chilos Y se sienten Order up a drink I'ma need Some more Hany I need plenty What the fuck You think What you thought It was Put me in the game Now they know What's up Why you acting Different I don't know Maybe cause I'm too ambitious Maybe cause I'm out to miss it Maybe you ain't in my vision Came up on top now Promise I won't stop now Didn't want me then Only love me cause I'm hot now Summer nights Uptown Best times I mean that Stressed out Real love We need that Fucked up It's all good Thank god I'm still here Lost some Dane some A1 since day one New year Same shit I'ma need that change quick I'ma need that new whip Just to make that lane switch Order up a drink I'ma need some more Hany I need plenty What the fuck You think What you thought It was Put me in the game I didn't know what's up If you get the money Gonna throw it up If you make your moves Throw your deuces up If you're heading on You're gonna throw them up Do me in the games Where things gonna change like Working overtime I'ma need a toast Always move me silence But I do the most Primer lugar Como siempre Está bastante bien Siguiente Siguiente Y la otra vez No me dieron nada Y dinero Le ocupa dinero Reclamá Tuna 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 más Tuna más Tuna más cosas Y sigue dejándose Siguiente Y siguiente Y se debería desbloquear También ¿No? Hany Oh no Este es el último cortochilo Bueno Yo creo que por aquí Dejaré el episodio De este juego Que seguiré subiendo Constantemente También Pero Nos vemos hasta la próxima Chao Siquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqu Gracias por ver el video.